Una polera sin mangas Dibirí 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 Me acabo de poner una Dibirí De el grupo Pegasus Porque esta banda va a tocar conmigo unas canciones Pero entonces, ¿saben qué? No sé si me va a dar tiempo de disfrazarme de Goku Si me pueden pasar una silla, por favor, una silla No sé si vino el maquillista Maquillista, anda por aquí ¿Sí? ¿Me lo traes, por favor? Ponmela acá, hermano Acá, acá, acá Por favor ¡Fijeroa, te amo! 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 ¿Cómo le están pasando con César Franco? Es una persona genial, ¿sí o no? Tengo el honor de decir que es amigo mío Así que un fuerte aplauso para él, por favor ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Muy bien! ¡Gracias hermano! ¡Kim Jerali es una niña que se acaba de perder, su papá está acá! ¡Él me la jaló! ¡Ép! ¡Salá! Otra vez Amigo Amigo de seguridad Necesito que se sienten, por favor Amigo de seguridad Amigo de seguridad Estás tapándole a una hilera como de 20 personas Necesito que te sientes en la silla, por favor Amigo, te lo suplico Te lo suplico Te lo ruego En la silla Amigo de seguridad Amigo de seguridad Carrochi 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 Amigo de seguridad Me falta la revista Ah, el final de wrestling Ah, ya Johnny Sins Ahora su discípulo, Jordi Jordi y el niño polla Una leyenda, trajando su legado Tenía que ver sport No, eso es el señor No, eso es el señor No, yo lo veo en YouTube No, yo lo veo en YouTube nomás No te oyes ni me escuchas No, yo lo veo en YouTube No, yo lo veo en YouTube El cielo desplandece a mi alrededor Mi alrededor Estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad No, yo lo veo en YouTube El cielo azul 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 azul El cielo azul azul El cielo azul azul El cielo azul Y a un golpe de pronto en ti No, yo lo veo en YouTube No hay razón para angustiar No hay razón para angustiar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar Chalá, Chalá, Chalá No importa lo que tú seas siempre El ánimo mantendré Chalá, Chalá Vibrate mi corazón, siente emoción Hay una gente irá, Chalá, Chalá No pienses nada, solo escucha Suéltale en tu corazón Chalá, Chalá No importa lo que tú seas siempre El ánimo mantendré Vamos, vamos ya Continuemos con los sueños a durar Ya la puerta se abrirá En el cielo y las estrellas brillarán Y una oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuelve a pegar y esquivar Vamos, hazlo Dejes miedo ser fuerte Nunca creerás En un héroe te convertirás No dudes las barreras No creerás Vuelve a pegar y esquivar Vamos, hazlo Con las versatilas De la emoción De la emoción Lo increíble pronto no sobrellejar Haz con alma lágrimas Haz con fuego tu nombre al caminar En la emoción Llegas contra ti vendrás En tu lucha es la verdad de ayudar Vuelve a tomar una rueda de poder Alcobrilla, escubrilla Cuideras Cuida, cuida, cuida En un nado de canales Un nado de canales No es para la acción Discula la pelea que ya va a ser el mejor Es de cositas de baño, chivas y si estás perdiendo Ya me caerá Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo, dejen el ser fuerte, nunca verás En un héroe te convertirás, no lunes las barreras, no te das Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo con más fuerza, viento de la emoción Mi historia llena de monstruos, dejen el ser fuerte, nunca veré Tu piel aquí estoy, lo que haré, todo lo que haré Tu piel aquí estoy, lo que haré ¡Ajá! ¿Están felices mi gente! ¿Quieren otra vez Dragon Ball? ¡Sí! Esta canción es el Ending 3, el Ending 3 de Dragon Ball Super, una canción triste. Gracias por ver el video.